Lo prometido es deuda. Primero agradecerle porque sé que está de viaje y tiene la diferencia de atendernos un rato. Lo tenemos a Luciano Anakis del otro lado. Ya lo presentamos, es prosecretario de AFA, presidente deportivo armenio, empresario, socio de Independiente. Y hace un tiempo que viene diciendo que tiene deseos de involucrarse en la vida política. De hecho hace poquito dijo que algún día va a ser el presidente de Independiente. Y la verdad para nosotros es un placer que sea el primer invitado de este espacio. Luciano, buenas noches. Gracias por atendernos. Cristian y Gonzalo de este lado. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luciano. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Para mí y para toda la audiencia. Bueno, Luciano, entiendo primero agradecerte nuevamente. Pero entiendo que debes estar igual de preocupado por este presidente y por el futuro de Independiente. Igual que nosotros, quiero preguntarte, para ir directamente al hueso, si considerás que este tal vez es institucionalmente el peor momento de Independiente. O estaba peor en el 2013. O estuvo peor en otro momento de día. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, la verdad que estoy tan triste y preocupado como todos ustedes y como gran parte de los hinchas y socios de Independiente, ¿no? Creo que es el momento más difícil institucional que nos toca vivir. Un club tan prestigioso como Independiente no puede estar pasando este momento. La verdad que es algo inconcebible. No se puede aceptar. Pero bueno, todo es una consecuencia de todos malos manejos. De improvisaciones, de decisiones que se toman sin analizar lo que puede venir. Y creo que la falta de sentido común en la conducción del club está a la vista. Yo considero que es una de las peores etapas Independiente en la historia. Sí tengo la convicción de que se puede revertir. Independiente es muy grande. No solamente por el nombre o porque nos digan que somos grandes. Sinceramente es un club grande en el manejo del día a día, en lo que genera. Vos fijate en la gente cómo se moviliza y cómo está al pie del cañón cuando el club lo necesita. Nosotros, los dirigentes, sinceramente yo soy dirigente hace 25 años. Y me siento dirigente hace unos días. Tenemos que estar preparados para asumir los momentos difíciles. Y creo que Independiente, más que nunca, nos necesita. Tanto a los dirigentes como a cualquier hincha o socio cualquiera, digamos. Que todos podemos aportar nuestro granito de arena para que la situación independiente mejore. De eso no tengo dudas. Pero no existe el salvador, el gran salvador, que pueda ayudar a Independiente de un día para el otro. Y venga con 50 millones de dólares o 10 millones de dólares y lo regale a Independiente. Eso no existe. Eso es mentira. No hay que mentirle a la gente. La gente tiene que saber cuál es. Y lo que yo pretendo de la próxima gestión que le toque conducir a Independiente es transparencia, comunicación. ¿En qué? En todo. En lo que se hace bien y lo que se hace mal. Porque cuando sos dirigente tenés aciertos y tenés muchos errores, muchas equivocaciones. Tenés que tratar de que la vaina no te haga más lo positivo que te dé negativo. Porque si no te pasa lo que le pasa a esta gente. Y lo que le pasa a Independiente hace 25 años atrás. Lo que viene sucediendo día, año tras año. Esto es una consecuencia de todo el mal manejo de estos últimos 25 años. No es de casualidad que está pasando esto. Yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Y de los momentos que estuvieron gestionando en el club, hacerse cargo de las malas decisiones que tomaron. Porque lo bueno se va y lo que queda es lo malo. Lo malo es lo que hace mal al club. Lo que daña. Lo que te mancha la historia. Y sinceramente si un día me toca, como vos decías antes, me toca dirigir el club y estar a la cabeza de un proyecto. Porque vuelvo a repetir. Nadie puede solo. Es mentira que hay un dirigente que pueda hacer todo. No se puede. Menos que menos en instituciones tan grandes como Independiente. Independiente, necesitas un equipo de trabajo. Un equipo de dirigentes que deje todo por Independiente. Si a veces, a algunos días te vas a sentir solo, ¿por qué digo esto? Porque no todos los dirigentes pueden todos los días estar en todo. Entonces tenés que armar un equipo para el cual se tengan que complementar los días que no pueden estar. Porque algunos tienen compromisos y tienen que acudir a esos compromisos. El trabajo. Todas las obligaciones de cada uno. Pero sí lo que pretendo de los dirigentes que sean los que van a conducir la próxima gestión. Y de eso depende nuestro control. Que le dediquen tiempo al club. No es el carnet, tener un carnet que diga el cargo. Y el sábado o el domingo voy a la cancha, tengo mi platea, voy al parco presidencial. No. Eso no es ser dirigente, muchachos. Dirigente es ser de lunes a lunes. El día del partido vamos todos a disfrutar. Los dirigentes que no trabajan el día del partido. Porque a algunos dirigentes les va a tocar trabajar el día del partido. Otros no. Otros van a trabajar durante la semana. El día del partido tenemos que ir a disfrutar a leer el partido. Ese es el día libre que tenemos. Los demás días no es ponerse el carnet de bolsillo. Tener la guantera del auto. Y cuando voy a la cancha digo soy dirigente. No. Dirigente hay que ser todos los días. Y muchas veces no hace falta tener cargo para hacer cosas. En estas clubes importantes. El cargo sí es importante. Porque si no, hay situaciones en las cuales no podés acceder. Y no podés decidir. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches. En este contexto, esta radiografía que hacés de la situación institucional actual de independiente. Te pregunto, ¿cuál es hoy tu, valga la redundancia, situación, por lo menos en lo que corresponde a la vida política partidaria e independiente? ¿Y qué pensás que vos podés aportar de tu lugar en todo esto? Perdona que se entró corto un poquito. Quizás mi internet me falló. Pero agarré la última parte. ¿Querés que te haga de nuevo la pregunta? Por favor, Gonzalo. Te comentaba que en relación a esta radiografía que hacés de la situación institucional que está atravesando actualmente independiente. Quería consultarte cuál es hoy tu actualidad respecto a tu actualidad personal, digo laboral respecto a, o no sé si laboral, pero sí tu actualidad personal en cuanto a lo que es la política partidaria. ¿Y qué pensás que vos le podés aportar a independiente en este momento? Mirá, yo no estuve nunca en cargo del club. Sí participo en política de hace 20 años. Participo en política por pertenecer a Lista Roja. Acompañé a mi papá en las tres campañas que se presentó. En la dos a presidente y en la que fue de vicepresidente de Hugo Moyano. Y, o sea, siempre estuve activo en la política independiente. En este momento me siento con la capacidad y la experiencia para poder ejercer algún cargo importante en el club. Y no es que me corrí, sino que veo una mezquindad en la política que quizás no deja participar a mucha gente capaz, que tiene independiente. Que hay jóvenes empresarios, jóvenes exitosos, profesionales en sus tareas. Y por no pertenecer a un arco político, no puede ingresar a colaborar independiente. Es muy cerrado eso. Yo, sinceramente, estoy vencido de que puedo colaborar con Independiente. Hoy, donde Independiente me necesite, a partir del próximo mandato de la gestión que le toque conducir, voy a colaborar en lo que pueda colaborar. En lo que yo puedo colaborar es en el fútbol y en la relación que tengo con AFA. Desde ese lado, yo creo que para cualquier situación que se dé en la que yo pueda colaborar con Independiente, y por Independiente lo voy a hacer. Siempre y cuando, por supuesto, me sienta cómodo con la gente que voy a trabajar. Está claro el concepto, Luciano. Yo te quería preguntar, ya que estabas hablando en la parte anterior que habías nombrado antes de que te pregunte Gonzalo, que ninguno puede solo, que ningún dirigente va a poder solo y que no va a ser una cuestión de invertir dinero, o por estarle dinero independiente para sacarlo adelante porque no existe. Preguntarte, desde este lado, si considerás que puede llegar a haber una especie de unidad, tanto en el bloque opositor, es decir, en las dos listas opositoras, o si pensás que deberían trabajar en conjunto, tal vez. O, incluso con el mismo oficialismo, dicho sea de paso, preguntarte qué pensás que va a pasar mañana en esa reunión que va a haber entre la Junta Electoral y los bloques opositores, donde supuestamente se fijaría una fecha de elecciones. Mirá, la segunda parte de la pregunta te la contesto primero. Creo que debería haber fecha de elecciones lo antes posible. Independiente está con la enfermedad terminal, hay que meter mano urgente. Y creo que no hay más tiempo para dilatar esto. Ya está vencido el tema. Sí, creo que puede haber... Es difícil que haya una gran unidad, porque por los egos no va a haber. Es muy difícil. Por capacidad, si bien no soy quien para juzgar a nadie, algunos estuvieron trabajando en la gestión anterior. Y quizás demostraron que no pudieron. Ellos quizás deberían tener un acto de grandeza y correrse. Porque muchas de las cosas que están pasando hoy, hay muchos responsables. No es Hugo Moyano y Jojo Maldonado. Si bien ellos son los dirigentes con más peso, digamos. Pero hay muchos dirigentes que participaron en esa gestión. Los últimos cuatro años o cuatro años y medio. Hay muchos que se juntaron con Jojo Maldonado. post-cancelación de las elecciones. Entonces, no hay que engañar a la gente con que sí, yo soy Blanca Nieves y el otro es el lobo. No es así. Hay muchos responsables de los cuales hoy integran listas. Bueno, justamente nosotros desde este espacio, la idea nuestra en realidad, este espacio nació para tratar de construir y reflexionar acerca de esto que nombrabas vos hace un ratito, esto de que hay socios o socias que quieren colaborar y no saben tal vez dónde acercarse. Y hay capacidad, por lo menos en estos espacios donde de verdad salen ideas, conversamos con gente del arco político, pero también conversamos entre hinchas y encontramos gente capaz en legales, en economía, en gestión política, en gestión deportiva, en marketing. Y digo, muchos tienen ganas de colaborar, incluso hasta gente del interior que tiene ganas de acercarse con sus peñas y demás, pero no saben a dónde. Por eso me parece interesante esto que marcás de... crear o darle lugar a nueva gente. Pregunto si tenés diálogo directo, digamos, con gente de alguno de los bloques y si incluso si alguno de los bloques opositores se impone, vos podrías participar, digamos, con... Entiendo que dijiste con algún aporte en lo futbolístico o dirigencial desde AFA, pero digo, con algún cargo de comisión directiva, en todo caso se llegue a modificar alguna lista o algo, o directamente tu aporte sería externo, digamos. Mirá, hay que ver eso. Hay que ver, hay que analizar mucho, porque te vuelvo a repetir, es muy difícil, tiene que haber confianza, tiene que haber... cuando vos trabajás en equipo con alguien, te mirás y te entendés. No hace falta firmar nada para confiar en el otro. Yo no necesito cargo para trabajar en el club, pero como están dadas las cosas, lo que se dice con la boca se borra con el codo, ¿viste? Es muy difícil, lo que escriben. Es muy difícil, la verdad. Entonces, hay que ir con gente que sea sincera, que vaya por independiente y no por temas personales, y dejar de lado los egos y las apetencias personales, sino ir por independiente. Yo iría... analizaría, diría algún cargo, si hay alguna modificación en alguna lista. Todo depende, eso no te lo puedo garantizar hoy. Luciano, quiero aprovechar para consultarte un poco también de lo que pasó hoy, ¿no? De todo lo ocurrido hoy por la renuncia de Montenegro, por esta posible confirmación de la vuelta de Julio a Falcioni independiente. ¿Qué opinión te merece a vos, tomando en cuenta y en consideración que Falcioni hace siete meses dejó de ser técnico independiente justamente por una asesoría o recomendación de Montenegro para que llegue otro entrenador? ¿Qué te parece todo esto a vos mirando un poco lo que pasó en este último tiempo en el club? Me parece bien que Montenegro se haya ido porque Montenegro fracasó. Él se tenía que haber ido cuando se fue Domínguez. El mismo día, o al otro día se tenía que haber ido él. No sé qué es lo que esperó. ¿Crees que tiene un grado de responsabilidad en haber permanecido en el que...? Porque él hoy dijo muchas cosas que han ocurrido en su gestión que, bueno, no pueden pasar desapercibidas, pero ¿crees que tendría que haberlas por ahí dicho antes o haber tomado algún tipo de acción antes? Por supuesto. Si esto es lo que dijo él, esto viene pasando hace cuánto tiempo. No es una novedad para nosotros. Él dijo algo que nosotros ya sabíamos y nosotros que no estamos dentro del club, todos los que estamos acá escuchando o estamos participando en distintas charlas, ninguno de nosotros está en la vida interna del club, digamos. No estamos adentro, estamos todos afuera y todos sabemos cómo se maneja el club y de qué depende. Él que contó una novedad hoy, él fracasó. Lo que pasó del día uno. Todo el permiso que trajo él es decir que a ciertos jugadores de las divisiones inferiores, los cuales tenían contrato, no los iban a tener en cuenta y los mataron a los pibes. Jugadores que son el capital independiente, vos no podés permitirle eso a un técnico. El primer día se lo tenés que decir. Cuando vos sientas que hay un jugador que no te da más, no te responde más, no lo mates. No digas en ningún medio, no le digas a tus periodistas amigos que estos siete jugadores y estos diez jugadores no lo voy a tener en cuenta. Decímelo a mí, que soy el dirigente y yo trato de buscarle la mejor salida, buscarle club, decirle al representante que le busque club, así el chico no le bajase el precio. A Tony lo mataron. Yo te escuché hace poco, Lucía, en una entrevista decir que digamos que con una dirigencia seria eso no podría haber pasado, digamos. Sería como pasar por encima la dirigencia, esto de que se filtren. De ninguna manera. Claro. De ninguna manera puede pasar eso. A Tony, pobrecito, le faltó jugar de arquero. Jugó de todo el chico ese. Es un chico del club. Puede tener tardes buenas, tardes malas, pero yo no creo que era para tratarlo así. Y digo Tony porque es el caso más relevante o para mí el más importante de lo que pasó. Si bien todos los jugadores son iguales y hay que respetarlos a todos, este chico fue el que más jugó. No me parece que se merecía ese trato. Él o ningún jugador independiente. Independiente es muy prestigioso para tratar mal a un jugador. Sí, sí. Después el análisis futbolístico tal vez vaya por otro lado, pero Independiente se quedó sin variantes en muchos partidos. Por ejemplo, una de las críticas fue en el partido con Racing que terminó jugando Lazo en lugar de Insorralde y podría haber jugado tranquilamente a Ayrton Costa, no sé. Por supuesto. Por decir un nombre. Por supuesto, lo había jugado él. Luciano, te acerco alguna... Ayrton Costa fue a Platense. Ayrton Costa fue a Platense. Y vos no tenés variantes hoy. Sí, sí, sí. ¿De quién es la responsabilidad? Montenegro si hubiese peleado con el técnico y con Maldonado que lo dejó ir al chico. Esa era la función de Montenegro. No va a todo decir que sí, ¿eh? ¿Crees igual que de alguna manera también Montenegro se vio condicionado en gestión por los manejos institucionales que se venían dando? Pero... Chicos, por favor. El primer día que vino Montenegro lo llamaron para trabajar, él sabía cuál era la situación, a dónde se metía, qué hacía. Sí, yo coincido en ese análisis y es un poco lo que hablábamos ayer porque ayer antes de que se sepa esto de la renuncia en este mismo espacio estaba el debate de qué hizo bien y qué hizo mal Montenegro y me parece que en la balanza no hubo nada bueno. Lo bueno fue traer a Domínguez si querés. Te doy un ejemplo claro. Mañana me toca a mí ser presidente independiente o Domán que es presidente independiente mañana. Hace la auditoría, hacemos la auditoría, da un desastre, le debemos a todo el mundo. ¿Qué novedad es esa? No, ningún. Ninguna. Ninguna, o sea, entiendo que si vos vas candidato a presidente tendrías que saber, claro, qué te vas a encontrar. Ojo que el sillón de presidente independiente tiene pinches, eh. Te sentás y te pincha. Hay que estar preparado para estar ahí adentro. Tanto el presidente como los vicepresidentes, los generales, todas las secretarías y los vocales titulares, todos tienen que estar preparados para esto. Porque la que viene ahora, la gestión que viene, es muy importante para la vía institucional del club. Lo deportivo se va a solucionar. Lo deportivo no tengo duda, no tengo duda que se va a solucionar. No es difícil, es independiente esto. ¿Estás de acuerdo? Acá con, en algunos de estos espacios hemos escuchado a personajes de la oposición, de los dos bloques opositores y los dos, en los dos frentes se coincide un poco que el próximo gobierno va a ser de transición, digamos, no creo que en el corto plazo haya éxitos deportivos, tal vez, pero hasta que se acomoden los papeles, ambos bloques dicen que va a ser un gobierno pura y exclusivamente de transición. ¿Coincidís con eso o tal vez el que encuentre el que encuentre el trono de septiembre, si es que son las elecciones en septiembre o en agosto, se va a terminar pinchando en el trono y no va a haber transición alguna? ¿Qué pensás vos? Mirá, yo escuché mucho de eso, también escuché grandes salvadores que iban a traer dinero para funcionar los primeros 24 meses, que no les creo a nadie de todo eso, porque ninguno, aparte tampoco quiero que pongan plata en el club y tengamos que dar algo a cambio, porque el que por algo pone. Entonces, todo eso condiciona al gobierno de este de transición. ¿El gobierno de transición a qué se refiere? ¿Cuatro años de transición vamos a tener? Y sería bastante complicado porque si, digo, nuestra crítica desde este lado es que ya el hincha se cansó un poco de escuchar nombres y no escuchar proyectos o propuestas. En este caso, estaría bueno que si mañana ya se define una fecha, bueno, que ambos bloques empiecen a hacer campañas para hablar de propuestas, de cómo sacar independiente del pozo ciego donde está desde los distintos frentes, económico, político, institucional, desde el marketing, etc. En ese caso, ¿vos cómo lo ves? ¿Pensás que hay propuestas claras de parte de los bloques opositores? No, no hay propuestas claras. No hay propuestas claras. Hay mucho, nosotros decimos bidiviri en el ambiente. Mucho chamuyo, ¿me entendés? Sí digo que para todo hay algo. Si es para la parte de finanzas y marketing, vas a, por concurso tenés que contratar a los mejores para esa área. Por concurso, no. Vos tenés que contratar al mejor. Como si fuese una especie de licitación, digamos. Vos tenés que buscar al gerente de marketing que estuvo en Coca-Cola, que estuvo en Quilmes, que haya tenido un currículum como a la altura independiente. ¿A qué generar ingresos? Los primeros 24 meses tenés que hacerte fuerte en la administración con lo que te ingresa por cuota social tenés que bancar el club. Y con los nuevos ingresos tenés que pagar deuda. Porque acá el reloj corre. yo en diciembre tengo que armar el equipo. Sí, sumado al tema de la inhibición que está por caer de FIFA por Cecilia Domínguez. No me diga, no sé si va a llegar una inhibición porque eso no es tan así. Eso, para que suceda eso, para que suceda eso, el América tiene que hacer todo de vuelta. Tiene que presentar todo de vuelta. Acá ya hay una, no una sanción, me sale la sanción pero no es la palabra justa. Hay un, ya está el caso, resolvió la FIFA. Un fallo. Un fallo, exactamente. Ya resolvió la FIFA, Independiente está con Mora, en todo caso. De un plan de cuotas, ¿no? Exactamente, de las cuotas que acordó para pagar. Para todo eso va a haber que tener muñeca y hay que trabajar. No hablemos de transición, hay que resolver el problema este. Yo coincido en eso. Me quedé con eso. Te dejo. Pero me quedé un poco con esto de la media por una cuestión de que la verdad que para el mundo independiente si se puede evitar una inhibición por los valores que se le hayan hablado la verdad que está bastante bueno o por lo menos positivo para lo que es el corto plazo. Luciano, entonces decís que esto no necesariamente caería en una inhibición por lo menos en el corto plazo a no ser que inicien todo el proceso. Claro, la América tiene que hacer todo de vuelta para inhibirte. Tiene que hacer todo el trámite a cero, tiene que volver a cero. No lo va a hacer. A lo sumo tendrías que negociar, ahora tenemos un apercibimiento. Pero bueno, en distintos ámbitos se van a manejar esas cosas y el que le toque va a tener que ser tener muñeca para manejar todo esto. No digo que sea fácil, no es una tarea fácil, es una tarea muy difícil en el cual que va a llevar tiempo, horas de trabajo, viajar, sentarse, pedir disculpas, soy administración nueva y mostrar credibilidad. No solo con el América o con lo que le debemos, con nosotros, con los socios. Está claro, está claro. Nosotros necesitamos ver credibilidad, nosotros necesitamos ver acciones concretas de los que vayan a conducir el club para que nosotros como socios lo ayudemos. Porque yo no voy a ayudar a ningún dirigente si no veo un cambio, si no veo una acción seria. Vos tampoco lo harías. Vos no me confiarías a mí si no ves algún movimiento mío. positivo para el club, ¿no? Por supuesto. Te soy sincero, como socio, me saco del rol periodístico, como socio independiente ya me cuesta confiar en alguien. Ese es el tema. No, pero está mal. Tenemos que confiar. Claro, sí, obviamente. Obviamente. ¿De dónde tenemos que confiar? Tenemos que confiar desde el momento en que ese dirigente o esa conducción nos muestre algo. Claro, tal cual. Los primeros 30 días yo, por mi lado, quiero acciones concretas. Rápido. Al hueso. 30 días. Yo no voy a dar nombres porque ya diría lo que haría, pero no corresponde, no me corresponde. Pero yo ya sé lo que haría. Los primeros 30 días es palo y al hueso, todo al hueso. No hay... Sí, mostrar gestión básicamente, que es lo que se reclama desde hace mucho tiempo. Independiente, no necesita plata, Es mentira de eso. Es mentira que debe generar plata. Debe generar plata todos los días. Por eso la crítica un poco... Ah, perdón, Cris, seguí, seguí, Sí, no, no, que por eso un poco la crítica que se le hace desde el rol, digamos, nuestro, de que, digamos, el oficialismo no nos convence pero la posición tampoco nos muestra... Digo, a mí me hubiese dejado tranquilo que después de lo que pasó el viernes y que incluso el sábado se decidió que el partido de Independiente jugando de local se iba a jugar en Platense que a nosotros nos pareció un papelón desde acá que se juega en Platense sin público, etcétera. El lunes yo creo que ya tendría que haber habido una reunión de parte de todos los arcos políticos de Independiente para definir qué, bueno, cómo vamos a seguir laburando porque así Independiente se nos va, se nos va. Entonces, digo, desde mi lugar de socio es el reclamo que hacemos o la autocrítica que hacemos nosotros a los socios por no habernos involucrado demasiado pero también es el reclamo que le hacemos a la oposición por, digamos, no demostrarnos nada tampoco. Yo creo que esta cena debería haberse hecho antes ya incluso. Ya deberíamos tener fecha de elecciones y coincido con lo que decís vos que debería ser lo antes posible incluso, ¿no? Para que la gente termine eligiendo a la gestión que elija y después, bueno, obviamente tendrá legitimidad lo que haga. Yo, antes de que Gonsa pregunte me llevo una pregunta a un oyente. Yo sé que vos no tenés problema en que abramos los micrófonos y que el hincha te pregunte obviamente con respeto a la gente que quiera participar. No tengo problema de responder nada, Cristian. No, no te agradezco porque la idea de este espacio también es poder conversar, digamos, traerte acá, la verdad que para nosotros es un lujo y poder conversar con la gente que nos escucha también es un lujo. pero me preguntan ya que estamos acá y aprovechándote a vos que sos un hombre de peso en AFA, me preguntan por el peso de Independiente en AFA y la representación de Independiente en AFA. ¿Qué onda eso? Porque se dice tanto que Independiente no tiene peso en AFA o Independiente no está representado en AFA. Digo, son vulgaridades que se dicen en la cotidianidad, que uno escucha en la cancha. ¿Cuál es la verdad de la milanesa de eso? Hay, digamos, peso en AFA Independiente está representado correctamente en AFA. Te saco a vos obviamente ahí como socio, como hincha independiente, pero digo, desde el club, digamos, dirigencialmente hablando. Mirá, yo digo, el tema del peso en AFA es una importante, pero no es el peso en sí, sino es el día a día, estar presente. No es, ya con derecho está consumado, es tarde. ¿A qué querés que me vaya a pelear con alguien? Que el árbitro se equivocó. El árbitro se puede equivocar. Si es por el tema de los árbitros, si la pregunta viene por ahí, eso, el árbitro se puede equivocar. Hoy tiene una herramienta que es el VAR que debería ayudar a que no se equivoquen tanto, según la interpretación, es del árbitro igualmente. Pero es una herramienta en la cual lo ayuda a equivocarse lo menos posible. Por ejemplo, el otro día lo de Barreto. La expulsión de Barreto. Yo la última pregunta. Sí, perdón. Sí, la expulsión de Barreto que va para atrás. Vuelve para atrás. Después, tenemos un vicepresidente en AFA. ¿Y la AFA? ¿Qué querés que haga la AFA si sos un desastre vos? Decime, la AFA, ¿qué puede hacer? La AFA la ayuda mucho Independiente. Ustedes no saben porque nadie lo comunica de eso, pero la AFA la ayudó muchísimo Independiente. Créanme que la ayudó muchísimo. Cosas que no se ven. ¿En qué sentido? Sin faltar el respeto perdonando la ignorancia nuestra en qué ejemplos concretos me podés dar de toda la ayuda que le viene dando en los últimos años. No es una crítica, es una pregunta ignorante. El libro del pase de enero si no era por AFA cuando se fue Velasco si no era por AFA nosotros no podíamos incorporar nada. Es un buen ejemplo por lo menos. Es un gran ejemplo. La AFA está para asistir a los clubes. No es Independiente no es Independiente solo. La AFA asiste a los clubes. Es la obligación de la AFA. Lo tiene que hacer. Analizando según para cada club la asistencia que le podés dar. No es para todos igual. Según lo que vos generás es lo que más te pueden asistir. Pero yo digo que tenés que ayudar un poquito un poquito. En el contexto que está Independiente no se puede pedir más muchachos. Independiente está muy mal. Y no es mentira lo que dijo Rolfio que dos personas o una persona maneja el club. eso no puede suceder. Justo eso te quería preguntar. El próximo presidente no se puede poner el saco de presidente y hacer lo que se le da la gana. Porque ahí vamos a tener que estar todos nosotros presentes y hacernos cargo de lo que nos toca. Porque nosotros como socios tenemos mucha responsabilidad. Justo eso te quería preguntar. En relación a tu experiencia en lo que es por lo menos la gestión deportiva y el conocimiento que tenés de Independiente por ser hincha por supuesto en esto de que obviamente un club no lo puede manejar uno o dos personas. ¿Cuánta gente crees que Independiente necesita como club de tener gente atrás laburando para que funcione bien? No te digo una cosa descomunal pero que funcione bien. Mirá para el fútbol profesional y juveniles infantiles y fútbol femenino necesitas por lo menos 30 dirigentes. Porque esto tenés de lunes a lunes tenés actividad y en distintos predios en distintos lugares. No es solamente el entrenamiento o ir al partido. Acá hay ocuparse de los chicos y para que los técnicos los profes coordinadores hagan las cosas bien y hagan las cosas como corresponde porque pueden tener buenas intenciones a veces la pelotita no entra pero no es solamente ganar el partido es todo. Independiente es todo. Tiene que crear jugadores de fútbol crear hombres educar personas. Entonces necesita gente la cual controle el trabajo de los empleados que son los técnicos los preparadores físicos los psicólogos los nutricionistas hay que estar cerca de todo para ver y controlar. es una frase un poco hecha pero estás de acuerdo entonces con eso de que si no se hacen bien las cosas afuera adentro de la cancha va a ser imposible que Independiente tenga éxito deportivo no te hablo de perder un partido sobre la obra pero si no se ve capacidad de gestión desde afuera es medio complicado y eso que a ver 30 personas involucradas en fútbol te lo pregunto también desde la ignorancia 30 dirigentes 30 dirigentes perdón por eso 30 dirigentes 30 dirigentes involucrados en fútbol que formación digamos sería lo correcto digamos como podemos evaluar si 30 personas saben de fútbol o no en el sentido de no sé se me viene a la cabeza rápido la gestión de cantero que había gente involucrada en fútbol y había un equipo grande pero realmente eran todos jugadores de fútbol manager digamos para hablar de la manera vulgar que digamos no tenían capacidad de gestión o que iban a buscar por ejemplo a Volati al Inter de Porto Alegre sin pactar ni siquiera una reunión o ir a molestarlo cuando terminaba de entrenar y dijeron che ustedes son dirigentes independientes me vinieron a buscar en serio para comprarme el pase o cosas de ese estilo que se han visto pero es un jugador porque se fue al cine el encargado del departamento de fútbol o cosas por el estilo como pasó con Niel digo qué preparación tiene que tener un dirigente para involucrarse en el fútbol profesional en esa época en esa época un dirigente de alto rango independiente se llevó la computadora del escritorio a la casa cuando se fue así que no hablemos nada de esa época porque fue nefasto todo todo fue nefasto Pichi Mercier Pichi Mercier de Antira San Lorenzo estaba en la joyería de mi familia esperando que lo llamen para ir a firmar el contrato y era por partido jugado el arreglo lo había hecho mi padre el pibe nunca lo llamaron se fue a San Lorenzo y ahí se fue a firmar si bueno casos parecidos estuvimos con el de Piatti por ejemplo en esa época también digo pongo ese ejemplo por decir un ejemplo que digamos sale de memoria digamos esa gente evidentemente no estaba preparada para manejar el fútbol profesional del club ni hablar del fútbol amateur yo dije otra cosa Cristian quizás no se me entendió bien o me expresé mal cuando yo hablo de los 30 dirigentes hablo de mi equipo de dirigentes para el fútbol en domínico yo quiero necesito 30 personas 30 dirigentes controlando todo a la mañana a la tarde a la noche en la pensión todo hay que controlar todo ahí acompañar a las delegaciones a jugar de visitante acompañar a las delegaciones a jugar de local por eso dije antes al principio que algunos dirigentes no van a poder asistir todos los días a todo entonces tenés que tener gente el cual pueda suplantar a otros está claro está claro y tienen que ser gente digamos gente de la dirigencia digamos o confiás también en esto en esta figura que está de moda en el fútbol argentino del manager o del asesor deportivo y un equipo en este caso como pasó en Independiente hasta hoy que se terminó con la renuncia a Montenegro un equipo de trabajo contratado para encargar de delegar el fútbol en este caso sería delegar el fútbol contratados van a ver van a ver contratados pero los dirigentes son los que tienen que controlar a los contratados está perfecto ya entiende perfecto el concepto si no me desaparece un chico me desaparece un chico que nunca nunca lo ficharon y el piso aparece jugando en Barcelona ¿qué hago? claro sí al fin y al cabo después el poroto se lo cuentan a la dirigencia digamos porque sin ir más lejos digamos a Montenegro se lo critica por su trabajo pero digamos la cabeza de la decisión es de la dirigencia se entiende ¿no? es una cuestión de legal el fútbol lo digo como una reflexión no es de legal los dirigentes los dirigentes tienen que tener un equipo de trabajo una subcomisión digamos de dirigentes del fútbol un área será fútbol amateur otro área será fútbol profesional no todos van a estar en el fútbol profesional no todos van a ir al vestuario a ver a los jugadores al vestuario no entra nadie al entrenamiento no va nadie esto no es cholulismo esto hay que trabajar si queremos un club serio está perfecto se entiende voy a darle la oportunidad ahí a a Mati que está solicitando la palabra noche Mati con respeto te pido para que no nos pisemos tampoco te damos la oportunidad de preguntarle a Luciano Anakis ¿cómo estás? Mati ¿estás por ahí? te has silenciado el micrófono ¿cómo estás? ahí está ahora sí nada escuché atentamente a Luciano y bueno el hijo de Norainakis nada le quiero consultar porque a ver hablamos de de renovación en las listas y y la verdad que yo recuerdo que Norainakis era lo que mismo que hoy era Maldonado y la verdad en su momento o sea ¿qué cambió? o sea ¿por qué se siguen postulando siempre los mismos? me parece que por renovación estas personas no ya estuvieron y bueno no hicieron las cosas bien me parece Mati ¿me escuchás ahí? ¿me escuchás bien? te escucho primero un gusto saludarte gracias por la pregunta porque es una muy buena pregunta la que me hiciste Norai era vicepresidente primero en el primer mandato los primeros tres años que finaliza con el campeonato de la sudamericana ¿te acordás? sí pero a ver Norainakis también cuando llegaron al club cuando llegaron al club no había nada en el club post cantero fue esto Maldonado siempre fue el secretario general no es lo mismo ser secretario general que ser vicepresidente primero el secretario general tiene firma el vicepresidente primero no tiene nada y Norai no se fue antes del cargo de vicepresidente primero porque no le quedaba bien a él renunciar ¿entendés? si no se hubiese ido antes mucho antes cuando el presidente de la AFPA Luis Segura en ese momento lo llama a Hugo Moyano y le pide por favor que lo saque a Norai del comité ejecutivo de la AFPA porque lo volvía loco por el comité independiente a Segura y al comité ejecutivo con eso te contesté todo y segundo la segunda parte de la pregunta que es muy importante mi persona Luciano Nakis no integré nunca ni como representante de socios en la lista de independientes en ningún mandato ok a ver perfecto lo que tomo el punto bueno es que nada siento como que en las listas se repiten siempre los mismos nombres y yo creo que no tiene que correr más esto de me pidieron que me quede o sea si alguien está convencido de lo que está haciendo y ve que las cosas no funcionan y te pongo el ejemplo del Rolfi Montenegro si el Rolfi Montenegro no estaba de acuerdo desde el día uno se tendría que haber ido si no hasta el día de hoy fue cómplice de esta dirigencia y todas sus decisiones fueron avaladas estamos de acuerdo por él mismo yo estoy de acuerdo con vos con respecto al Rolfi estoy de acuerdo con vos y Noray que es mi papá se peleó todo el tiempo los tres años con todos y vos fíjate como terminó que terminó yendo preso mirá yo la verdad que no recuerdo bien los hechos con Noraynakis pero recuerdo que independiente era una muy mala palabra era como hoy que te diga Maldonado eso sí lo tengo bien claro pero si no recordás como decís que era una mala palabra no entiendo eso recordás o no recordás me acuerdo que era una palabra nefasta de mencionarlo de que sus políticas no le hacían bien independiente no la verdad no tengo las cosas puntuales pero creo que un hincha independiente con un poco más de años te lo vas a ver decir bien vos cuantos años haces que sos socio independiente 23 bueno tenés que acordarte todo bien eso porque tenés muchos muchos años de socio ¿edad? 25 por eso encontrarlo sos chico sos chico pero está bien es respetable tu opinión y bueno acá estamos para contestar todo lo que haga contestar todo lo que quieras sí obvio no lo que sí es bueno que la verdad que está bueno que si hay nuevas listas que que cambien los apellidos ¿no? porque si no no parece un club de barrio donde siempre participan los mismos y por eso te arranqué la charla yo diciendo que hay muchos este dirigentes que están en algunas listas que estuvieron en el último mandato la historia de Moyano se divide en dos primer mandato y segundo mandato el primer mandato fue de aceptable a muy bueno termina con la coronación de la copa y con venta de jugadores todo excepcional una reconstrucción impresionante de todo de los precios de la cancha de la parte deportiva de lo institucional le agradecemos a Mati por haber participado desde ya quien quiera participar es bienvenido por supuesto con respeto volvemos a recalcar yo entiendo que cada uno puede tener una postura diferente puede llegar a pensar diferentes cosas de acuerdo de una persona u otra pero tratemos de utilizar términos respetuosos en la medida de lo posible para que esto pueda ser ameno que es un poco la idea también de este espacio le damos lugar a Lucho Loricchio que está ahí del otro lado para que él también participe Lucho ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal muchachos? ¿cómo les va? ¿cómo te va? Luciano un gusto tener la posibilidad de preguntarte me parece buenísimo me digan Lucho para no confundir me dice Lucho también uy estamos complicados bueno Lucho te empiezo preguntándote por acá si me lo permitís te voy a leer un tweet que escribiste hace un tiempo sí que decía quiero comunicar a los socios de Independiente que tomé la determinación de no ser participe por el momento de la vida política del club luego de ver las mezquindades dirigenciales de quienes pretenden conducir hoy la institución ese tweet lo escribiste el 20 el 24 de marzo sí señor el 24 de marzo estaba el club con las listas presentadas en plena disputa judicial entre Independiente Tradicional y Agrupación Independiente y demás o sea de qué manera vos pretendías participar en marzo de la vida política del club si las listas ya estaban cerradas y había una disputa judicial en el medio lo que quiero preguntarte es el contexto de esa decisión que tomaste de la vida política no de la de la elección pero cómo participabas de la vida política si no eras parte de esa elección de la vida política sigo participando pero no quiero quiero decir no estuve involucrado en esas tres listas me despegué de las tres listas no estaba de acuerdo en armado no estoy de acuerdo en el armado ¿pero por qué lo anunciaste en marzo y no en diciembre cuando se cerraron las listas? ¿o antes de que se cierren las listas cuando decidiste no ser parte de ninguna de las tres? porque la verdad que pasaron cosas en el medio no voy a decir discriminaciones porque no quedaría bien me parece esa palabra pero cuando alguien te tacha el nombre sin conocerte no me no me cae bien y la la política independiente es muy cerrada por eso yo dije que hay mucha gente valiosa fuera del club no me sacame a mí pero hay un montón de abogados contadores licenciados en marketing o gente profesional la cual podría trabajar en el club dar una mano en el club como dirigente y no lo puede hacer porque no pertenece a ninguna agrupación o ningún arco ningún área de arco político ningún sector de arco político bien entonces me hinché las pelotas de eso claro así claritamente sí perfecto me molestó mucho este yo seguí trabajando para independiente en ese momento después de que se cerraron las listas todo yo seguí participando seguí acompañando porque me parece que tiene me parece no estoy convencido que tiene que haber un cambio un cambio generacional un cambio dirigencial ya hace falta cambios hoy cambió todo es todo muy dinámico tenés que acomodarte rápido Lucho perdón Luchos en este caso hace varios también espacios que venimos debatiendo en este lugar la chance de que gane quien gane las elecciones cualquiera de los bloques opositores o el oficialismo aunque dudo mucho se modifique ese artículo del estatuto donde es bastante riguroso el armado de nuevas listas o de nuevas agrupaciones políticas que puedan involucrarse de manera formal en la vida política del club vos como lo ves eso digamos abriendo el juego a que decís que hay mucha gente que se quiere involucrar estarías de acuerdo a una reforma estatutaria digamos para que se cambie ese punto específico del estatuto o algún otro yo creo que sí habría que dar la posibilidad a que sea más abierto sea más es muy difícil de la manera que lo hicieron que de forma es casi imposible acceder a una agrupación de hecho por eso lo habrán hecho y sí creo que que en cierta forma el club necesita esa modernización y sí ¿sabés lo que haría con las agrupaciones que no se presentan? porque hay 14 no sé cuántas agrupaciones hay como 11 me parece pero 11 sí hay 11 agrupaciones pero ninguna tiene los papeles en regla sí solo 4 hay 7 agrupaciones que no tienen los papeles en regla 7 ¿de qué sirve tener 7 agrupaciones que no tienen eso? no se presentan nunca bueno que por lo menos se presenten todas las elecciones no y lo que pasa aparte es que las que tienen en regla y a veces no se quieren presentar como pasó en este caso digamos van prestando el sello o vendiendo no sé cómo será en este caso para que se pueda presentar otra bajo el nombre de otra lista o sea es bastante bochornoso digamos porque es poco es poco ético digamos que yo quiera armar una lista y me presente con otra solo por el solo hecho de que formalmente no se puede construir un nuevo espacio político parece bastante arcaico desde ese punto de vista no sé cómo lo verás vos no no muy muy no me gusta no me parece que sea el club que nosotros queremos y que necesitamos necesitamos cambiar mucho necesitamos crecer mucho en ese aspecto y con esto es como sinceramente el arco político todo fracasó con todos estos cambios todo esta el parate de la elección la conformación de las listas vos si mirás las listas a veces te da un poco de cosa viste y como como dijo recién en mi tocayo Luciano se repiten mucho mucho los los apellidos hay hay gente que estuvo en la otra en la otra conducción y bueno por algo se hizo ese tipo de unidad esas listas y por algo otros los que no estamos nos quedamos afuera Luciano se te nota con ganas de volver a participar creo que ya lo has dicho en este mismo espacio y vos volviendo a ese tuit hablabas de las mezquindades dirigenciales de los que hoy pretenden conducir el club ¿seguís manteniendo esa postura o también cambió algo desde ese momento en marzo hasta el día de hoy que te hace replantear la postura? no, sigo pensando lo mismo es así por eso estamos como estamos por eso digo que fracasó el arco político fracasó todo totalmente yo no sé a qué te dedica vos Luciano pero yo no sé yo tampoco sé a lo que me dedico no, bueno está bien pero supongamos que seas un profesional y yo no sé yo no soy quien no soy no soy quien para decir que vos sos buen profesional o no en mi caso yo soy dirigente ¿vos fuiste alguna vez a la cancha de deportivo ¿conocés a Armenio? no, no la verdad que no lo tengo bueno este yo te invito a que vengas a ver que vengas a ver Armenio cómo subsiste Armenio la gestión que tuvimos en Armenio nosotros no digo yo solo porque tengo un equipo que me acompaña y hay varios que son hinchas independientes y te digo que nosotros peleamos con escarbadientes ahí y subsistimos y en algunas áreas somos ejemplos en la categoría peleamos contra equipos muy poderosos con otros presupuestos por supuesto que nos equivoquemos también en algunas decisiones porque el que hace se equivoca pero creo que nadie es quien para decir Luciano no puede estar porque que vaya a Armenio que con Armenio no no, no yo creo que que hay una base una escuela dirigencial que hace mucho se perdió y te digo más no en Armenio en el ascenso hay muchos dirigentes que son hinchas independientes y socios independientes a ninguno de todos ellos que no son dirigentes de Armenio de comunicaciones de talleres de Armenio Escalada por ejemplo de Dox hay un montón se hace magia para manejar sus clubes magia así tal cual te lo digo Luciano tienes que remarcar estos chicos le pueden dar cátedra a los dirigentes actuales y a los que vengan de cómo se dirige un club eso mismo te iba a preguntar yo en esta situación que está atravesando independiente tanto institucional como económica como deportiva y tomando en cuenta que obviamente los recursos de una institución como Deportivo Armenio son menores que la independiente eso justo te iba a preguntar se pueden tomar muchas cosas de este tipo de gestiones de clubes de ascenso como para aplicar independiente por lo menos para esta situación puntual que sí por supuesto no todo pero se puede tomar muchas cosas teniendo en cuenta la dimensión que tiene independiente la magnitud que tiene independiente para para lo que es el fútbol y lo que es institucional podés utilizar algunas cosas pero adecuada a la situación independiente a la magnitud independiente Luciano te hago tres preguntas en una las tres están relacionadas con lo mismo mañana en teoría se van a poner fecha de las elecciones uno interpreta por las informaciones que tiene que sería el 28 de agosto y te pregunto el domingo el 28 de agosto ¿quién crees que va a ganar? ¿quién te gustaría que gane y a quién vas a votar? pero eso ya a ver si me impugna en el voto no 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 va a pasar no nos escucha nadie aparte no nos está escuchando nadie de la junta electoral queda tranquilo hoy por hoy yo creo que hoy es el ganador es Doman creo yo ¿y estarías de acuerdo con que gane Doman? ¿te parece lo más lógico lo más correcto? como están todas las cosas yo creo que que sí que sí como están todas las cosas creo que sí hay te repito en el de la unidad independiente hay gente la cual ya estuvo en el club sí por eso es interesante escucharte va a haber muy poca paciencia para toda esa gente y por eso iba a engancharlo con esta pregunta supongamos que en el día de mañana de las elecciones se abren huecos dentro de la comisión directiva tanto en unidad independiente al mando de Doman como en gente independiente y las dos te ofrecen a vos que seas parte de ese espacio ¿para qué lado irías? y no sé tengo que evaluar no creo que suceda eso igual no crees que suceda o sea descartás la posibilidad de sumarte a la unidad de alguno de los clubes te voy a decir la verdad para colaborar en el club tenés que tener autonomía y no me voy a sentir cómodo prefiero prefiero esperar mi momento y con el equipo del trabajo con el equipo dirigente por supuesto con el cual yo me pueda sentir cómodo y respaldado ¿sabes no? que era un rumor que había circulado la posibilidad de que te sumes a alguna lista a mí nadie me ofreció nada ¿te soy sincero? a mí nadie me llamó para ofrecerme nada absolutamente pero si te ofrecen preferirías esperar si me ofrecen algo mi cargo tiene que tener autonomía autonomía que es tener una firma secretario general puede ser o ser vicepresidente o ser vicepresidente y la secretaría general que se la den a un compañero mío perfecto tener autonomía en el cargo básicamente lo que estás lo que estás diciendo y seguís esto te lo pregunto un poco la respuesta la sé porque la dijiste en una nota hace muy poco tiempo pero pensás que en algún momento vas a ser el presidente independiente sí sí voy a trabajar para eso y me estoy preparando para eso perfecto perfecto bueno quiero aprovechar también que está Ariel Vilachá que es colega que lo tenemos acá también para alguna pregunta Ariel buenas noches ¿cómo estás? parece que ahí lo enganché me parece ¿no? ¿o no? yo ahí le envié la invitación también ah bueno está como oyente todavía está como oyente Ariel bueno y ahí teníamos también a una mujer que estaba queriendo preguntar pero no la veo más como solicitante a ver Ari te vamos a invitar a hablar ahí está Ariel ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? saludo a Luciano amigo hola Ariel ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿cómo te va? bien un gusto saludarte igualmente igualmente es el café todavía pero bueno si no lo llevo lo invito yo no pasa nada no fuiste a trabajar si no te hubiese y esta semana te doy vacaciones bueno chicos nos pueden invitar a nosotros también cuando quieran cuando quieran cuando quieran hacemos una reunión y charlamos de independientes yo también me llamo Luciano así que estoy no le va a más allá de lo que dice Luciano que sé todo lo que hemos hablado en algún momento yo tengo entendido que de ganar Doman lo llamarían para integrar el consejo de fútbol por lo menos tengo ese pequeño rumor no sé si ya le dijeron algo no me llegó nada de eso a mí nadie primero ¿qué es el consejo de fútbol? un consejo de fútbol ¿pero qué sería el consejo de fútbol? un consejo de fútbol una especie de secretaría técnica no sé a mí no me ofrecieron nada de eso todavía no 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 yo no dije que te hayan ofrecido no 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 yo no te dije que te hayan ofrecido no dije que no 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 yo no te dije que te ofrecido yo no dije que te ofrecido yo tengo el rumor de que te convocarían bueno cuando llegue el momento vemos ok pero bueno yo lo dije en el primer momento yo estoy para colaborar con Independiente sí sí me lo dijiste personalmente y en ese y en ese caso Luciano digamos no sería digamos sería ponerle un puesto importante pero no sería con la autonomía de la firma en ese caso no estarías dispuesto digamos es muy difícil o es algo para charlar entiendo que es algo para analizar porque aparte es un supuesto exactamente aparte Independiente empata tres partidos seguidos la primera cabeza que va a robar va a ser la mía sí tiene y no es la mía es la mía y de 20 personas que van a estar trabajando conmigo por el club dejando todas sus cosas si de un día para el otro pierden todo lo que hicieron en seis meses de trabajo es muy difícil por eso hablo de la autonomía y de la firma Luciano tengo una consulta ¿te arrepentís de no haber llegado a conformar una lista con tu gente antes de diciembre? sí sí me arrepiento porque porque hubiésemos dado pelea ¿qué fue lo que faltó? faltó gente faltaron acuerdos ¿qué sentís que faltó? me faltó la agrupación si no hubiésemos salido nosotros y en ese caso digamos no hubo diálogo con alguna de las digo tal vez no de las agrupaciones que se que se terminaron presentando pero digo me suena me suena a esto me referí yo cuando hablé de las mezquindades de las mezquindades claro sí queda claro queda claro a esto me referí yo no Luciano no porque es el hijo de él o Luciano no porque por el apellido no Luciano que venga a trabajar sin cargo que venga no Luciano no es el hijo de nadie no no está claro tengo proyectos tengo con mis convicciones estoy donde quiero estar y con la gente que quiero estar que me siento cómodo y digo bueno Luciano no querés igual que lo que pudo haber ocurrido también en su momento si vos por ahí presentabas una lista es que de algún modo pero sin ánimos de creer hacerlo digo por la gran cantidad de listas que iba a haber que iban a repartirse en tres oposiciones y un oficialismo que esto en algún punto podía llegar a entre comillas favorecer al oficialismo por la gran división que podía haber entre las diferentes opciones opositoras repito no va con ninguna intencionalidad la pregunta lo pregunto desde el aspecto técnico de que hubiera habido cuatro listas pero si habían tres listas y no se no se pudo presentar la de la unidad independiente si era con tu criterio el oficialismo debería haber dejado que se presente las tres listas hacer la elección y ganar y ganar el oficialismo sí bueno pero también está claro como estamos hablando ahora que en teoría el favorito por lo menos el que uno más ve con posibilidad de ganar es Doma no sé si fue tan casual por ahí el hecho de que en su momento le hayan impugnado el tema históricamente independiente tenemos los números de las elecciones de cuánta gente fue a votar la elección que más gente fue a votar perdió Cacho Álvarez con Cantero y las demás elecciones hasta en la segunda de Moyano votaron siete mil personas siempre votaron entre siete mil ocho mil personas no votaron más hasta creo que votaron menos también habiendo tres listas habiendo tres listas con el mito de que Camioneros tiene tantos votos adentro hubiese ganado Camioneros caminando no ganaba Doma si la elección digamos de Cantero tuvo casi 12 mil votantes 11 mil 600 fueron y ganó con el 60% incluso es poco más de la mitad y eso que fue el voto castigo como regla digamos en esa elección lo que pasa que fue una elección atípica de que me meto tengo unas cuatro elecciones en el lomo si claro en una elección normal Cacho Álvarez hubiera sido presidente lo que pasa que la elección fue normal y votó un montón de gente que inclusive nunca más volvió a votar está claro y aparte incluso yo me acuerdo de haber cubierto incluso la elección con vos Ariel y era que en las mesas generalmente en las mesas de vitalicios era donde terminó ganando Cacho Álvarez incluso por mucha diferencia es decir hubo por eso hubo digamos no fue tan hubo fue multitudinaria digamos para no hacer un día de partido por ejemplo que es lo que venimos reclamando de este espacio que las elecciones se hagan un día de partido como en la vieja época y te voy a decir más yo recuerdo que estuve en el recuento de votos en muchas mesas del votaro ganó Cacho Álvarez donde perdió por muerte fue en el primer piso de los jóvenes claro exactamente de 30 para abajo perdió porque en muchas mesas del votaro diría que en la mitad ganó Cacho Álvarez Ari quedate por favor Lucho también quédense quiero aprovechar los últimos minutos a Luciano que tan gentilmente nos atende me dijo que por favor no lo molestemos tanto tiempo no mentira no mentira pero para no para no molestarlo mucho tiempo más que esto corre por cuenta mía no yo estoy contento contento muy contento de haber salido con ustedes charlar con los socios y vuelvo a repetir no tengo nada que ocultar respondo todo lo que me pregunten porque sinceramente no tengo nada que esconder hay gente y hay un tercero que quiere preguntar si si el otro Luciano se fue no no hay un Luciano acá no quedamos acá yo sigo acá y tengo más preguntas para hacerte todavía Luciano dale estoy de caso vamos a abrirla ahí a Luciano Camp Launch como dijimos antes y esto tanto para Luciano como para todo el resto por favor con respeto en la medida de lo posible con respeto así todos pueden participar y esto sigue con la parte amena que buscamos de este espacio que tal Luciano buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás? un gusto a ver se fue se fue a ver si habla se brota es que solo se permite un Luciano y un Luciano de pergamino le quería consultar a a Luciano con respecto al plano internacional cómo lo vea el club cómo encararía él la imagen o el marketing o la venta del club y la representación hacia el exterior principalmente básicamente por 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 el tema de de venta de jugador o venta de amistoso considerando el tema de cambio bueno y demás de las conveniencias económicas que serían ¿querés que te mienta o te diga la verdad Luciano? no vos pensás que la situación actual que está independiente ¿alguien te puede invitar a jugar y pagarte para que vayas a jugar? no no bueno acá hay que ojo hay que reconstruir hay que reconstruir por eso desde la reconstrucción hablo no 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 hablo desde la reconstrucción claro desde la reconstrucción de crear una identidad y de volver a a tener la la presencia importante que tuvo Independiente en el plano futbolístico hay que trabajar hay que trabajar mucho para eso si se puede lograr por supuesto se puede lograr lo vamos a lograr yo creo que por un proceso natural se va por decantación en algún momento se logra pero digo ¿cómo se empieza a reconstruir esa imagen? ¿cómo se empieza a mejorar? obviamente que siempre desde abajo y desde los cimientos primero ordenar 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 desde adentro ordenar desde adentro empezar en el tema de marketing yo lo dije antes por concurso por concurso encontrar el mejor gerente de marketing para para un club deportivo como es Independiente y a partir de ahí generar ingresos y lazos comerciales que nos permitan a nosotros volver a instalarnos a nivel internacional claro siempre y cuando lo deportivo ayude porque eso es fundamental el motor de la institución es la parte deportiva si 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 perfecto se entiende pero sin duda que lo que creo que se puede lograr fácilmente va a tardar pero no es imposible si no no yo suponía que tenías alguna persona apuntada o que considerabas vos indicado para una representación mira yo hablé con el hermano del cuchu para ver qué intenciones tenía él por privado por la amistad que tengo con él el tema de AFA somos compañeros en AFA y la idea de él no era volver a la Argentina y quedamos pendientes antes de hablarnos yo le dije que si viajaba con la selección lo iba a ver en Europa así que hoy si tengo que darte nombres concretos no tengo nada de eso creo que para eso hay tiempo y tirar nombres sería una irresponsabilidad de mi parte no por supuesto por supuesto gracias por la respuesta muchas gracias Luciano Luciano menotista en este caso que te veo ahí que sos menotista te agradezco te agradecemos en realidad por haber participado por haberle preguntado también a Luciano voy a agregar ahí a Nico que estaba pidiendo la palabra también y después ya lo vamos a ir despidiendo también a Luciano Nakis que tan amablemente nos atendió y que esto corre por mi cuenta que interesante es poder escuchar sin que vos estés involucrado de lleno si querés o en alguna de las listas o de los bloques políticos ahora que se van a presentar en esta elección la posibilidad de encontrar propuestas concretas digo porque más allá del sí o del no de cambiazo encontrar un nombre de che yo confío este proyecto en esta persona o por lo menos lo llamé para ver cómo es la situación o si se puede me parece como muy interesante porque no hemos escuchado de la gente que está involucrada en la política independiente salvo ayer que por lo menos Rudecindo dijo quiénes serían su candidato a manager a técnico etcétera no hemos escuchado hasta el momento los socios las socias estas este tipo de propuestas me parecen interesantes dejame saludarlo a Nico que me parece que se fue así que no lo voy a saludar lo dejo lo dejo a Loriquio permiso bueno mientras tanto habla Loriquio dale Luciano te consulto hace cuánto que estás trabajando dentro de AFA o que tenés contacto dentro de AFA más allá de tener un cargo operativo de que soy dirigente de fútbol de los 18 años bueno te consulto justamente por este nombre porque seguramente lo debés conocer que es Harold Mayne Nichols o Mayne Nichols no sé cómo se pronuncia exactamente que fue presidente de la ANFP de la Federación Chilena y que es apuntado por Claudio Rudecindo como candidato a manager deportivo por así decirlo o gerente general una especie de gerente general del club exactamente como CEO de independiente en caso de ganar las elecciones qué te pareció su gestión al mando de la asociación chilena si lo conoces y qué te parece su posible llegada independiente no lo conozco y me parece un disparate porque es una locura traer gente de otro país para trabajar en independiente no de otro país sino que no sea argentino y no conociendo la idiosincrasia de un club de fútbol argentino ellos tienen sociedades anónimas nosotros tenemos clubes de fútbol asociaciones civiles sin fines de lucro independiente no es solo un fútbol si bien yo dije antes que el corazón de independiente es la parte deportiva pero independiente tiene una contención social y lo que tiene que hacer todavía que no hace la contención social que puede generar en el partido Avellaneda es enorme entonces no podemos traer un CEO chileno a trabajar independiente de Avellaneda es increíble eso yo no lo aceptaría tengo la posibilidad de hablar con Rubén Sindo si se corona presidente le voy a decir que sería una locura que piense bien lo que va a ser me parece que no no estoy de acuerdo bien clarísimo Luciano Lucho te pido Lucho Loriquio que me aguantes un cachito así le damos el lugar a Nico para que pregunte y ya después vamos terminando con Luciano Nico ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal chicos? buenas noches bueno primero que nada muchísimas gracias por el espacio anteriormente se me había salido y no no sé si fue una mala conexión a internet todo bien cosas que pasan hoy en día saludarlo Luciano hola Nico un gusto tengo raíces armenia así que también peleo por la causa armenia muy bien mucho el ascenso así que conozco conozco bastante el paso de Luciano por armenio nada mi pregunta era más que nada en el caso de que en un futuro como habías comentado anteriormente te puedas ser presidente independiente ¿qué filosofía de juego te gusta? ¿qué tipo de entrenador irías a buscar? ¿qué proyecto futbolístico te gustaría ver en el club? mirá para para el presente independiente pienso hoy el día de hoy el técnico ideal para mí sería peregrino no lo dudaría para mí es el técnico de hoy para una reconstrucción digamos por lo que es él como persona y como profesional yo creo que es la persona indicada a futuro no lo tengo claro no puedo decir nada porque no no sé en qué situación estaremos en cómo nos encontrará en qué momento el fútbol son momentos y para cada momento hay que buscar los jugadores y el técnico indicado para poder sacar lo mejor de cada uno entonces hoy por hoy te puedo contestar yo no sé en cuatro años en cinco años o en diez qué tipo de técnico o qué qué tipo de jugador traería independiente hoy por hoy te digo que que traería a peregrino y no lo dudaría perfecto Luciano ponernos a tu idea en este en este en este periodo de transición que va a tener el club es prepararte formar un equipo de trabajo y bueno presentarte a las futuras elecciones que hay sí sin duda que que voy a trabajar para la próxima elección pero no no veo que sea un periodo de transición en eso no estoy de acuerdo no puede tener una gestión cuatro años de transición esto no no confundamos porque cuatro años es mucho tiempo vos pensás que hace cuatro años atrás Independiente estaba en Disney ganamos la Sudamericana teníamos jugadores vendibles vendimos jugadores la conducción que ese mandato terminó con mucho dinero en las arcas del club y hoy es un abismo nada que ver lo que pasó un desastre entonces pasaron cuatro años y medio casi no pasó no pasaron veinte años o sea cuatro años es mucho tiempo puede pasar cualquier cosa no creo que sea el próximo la próxima gestión de Independiente sea un gobierno de transición si es un momento de reconstrucción de acciones concretas y rápidas y y no hay que dudar en las decisiones acá no los que le toque conducir van a tener que ser muy muy tajantes las decisiones y este no van a poder improvisar no tienen tiempo para improvisar tienen que saber a dónde van qué es lo que tienen que hacer y qué decisiones van a tener que tomar es que particularmente Luciano no no sé si hay otros socios que coincidirán conmigo yo lo que siento es que no de parte de la oposición sabemos que el segundo mandato del oficialismo fue la verdad que fue muy malo el club económicamente está arruinado pero de parte de la oposición yo no veo algo esperanzador no digo yo no me levanto a la mañana y digo bueno hoy Doman propuso esto entonces me gusta y por eso lo voy a votar hoy rudeciendo va a alternar algunas cosas que a mí me gustan entonces lo puedo votar es como que estoy en un blanco lamentablemente y si es verdad nadie propuso nada todavía no hay ningún no hay nadie propuso ningún proyecto y eso tiene razón nadie dice qué va a hacer con el poder me explico a lo que voy si te entiendo perfectamente y comparto con vos nadie propuso nada Luciano me quedo un poco con esto que comentabas recién respecto a que cuatro años es mucho tiempo y yo te quería preguntar si vos crees que desde el punto de vista estatutario habría que volver a lo que era antes de un mandato de tres años no no yo creo que está bien es un plazo una gestión cuatro años me parece que puede demostrar que está a la altura y que puede cambiar las cosas por eso digo que no es un gobierno de transición eso no no acepto de ninguna manera que digan que es un gobierno de transición para nada qué transición transición es seis meses un año máximo acá se lo votó a que se le vote y que haya un ganador de la próxima elección tiene que gobernar cuatro años y dedicarse a que Independiente se ponga de pie nuevamente rápidamente bien me gustó Lucho te dejo si querés hacer la última y ya lo voy despidiendo a mí me gustó particularmente esto de los treinta primeros días de gestión que tienen que ser palo y palo con decisiones digamos tajantes para digo suena muy bien después bueno hay que llevarlo digamos a la práctica sí pero ni hablar pero lo más importante de esto que el que agarre la próxima conducción Independiente la próxima lista de comisión Electiva todos saben la situación Independiente cuál es un poco más un poco menos pero más o menos tenemos un panorama como está dentro de esos primeros treinta días de gestión si el que gana sea Dómano Rudecindo te llama a vos y te pregunta qué hacer con Falcioni qué le recomendás todavía no eh eh el próximo técnico que firme ahora tiene que firmar hasta diciembre en teoría no se puede tiene que firmar un contrato de un año se puede sí sí pero te pones una cláusula de recesión y listo se puede pero digo bancás entonces al técnico que esté este por lo menos hasta la finalización del torneo no pegas el coletazo apenas asumís no 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 hay que bancarlo hasta diciembre este sacar lo mejor de todo este por eso digo el otro día me preguntaban por los jugadores actuales de Independiente yo no voy a hablar de los jugadores porque al que le toque ganar la elección y habla mal de un jugador mañana tienen que entrar al vestuario al entrenamiento Independiente a presentarse con esos jugadores y los chicos le van a decir pero la semana pasada me mataste en todos lados o qué le podés pedir a ese pibe qué le podés pedir a ese chico que se mate por vos que defienda tu camiseta está clarísimo está clarísimo bueno Lucho sí sí no ya está no y no bueno se escuchó todo cortado a ver ahí me me escuchás mejor ahora sí buenísimo la decisión de oficialismo de un técnico un día antes de confirmar una fecha de elecciones ¿te parece una irresponsabilidad o pensás que era algo necesario? si no escuché mal porque se entrecortó al principio creo que dijo si la decisión de contratar un técnico antes de tener la fecha de las elecciones es algo necesario o algo irresponsable mira un técnico necesitamos ya quizás las formas no son las mejores pero independiente necesita un técnico ya saber a qué juega por eso vuelvo a repetir sacar lo mejor de lo que queda de este torneo recuperar a los jugadores que son buenos y los necesitamos para el torneo que viene entonces necesitas un conductor quizás todos esperábamos que hagan una reunión entre las tres listas no sé dos o tres representantes de cada sector y elijan el técnico entre todos no creo que suceda algo así porque los que tienen el derecho o mejor dicho más que el derecho son los firmantes y los que están conduciendo el club es el oficialismo van a ser partícipes de contratar un técnico este si lo hacen si se cerró lo de julio que yo no estoy no estoy seguro de eso todavía casi está cerrado pero no creo que esté definido no lo veo mal sinceramente no lo veo mal necesitamos un conductor necesitamos alguien que ponga orden un tipo que tenga carácter y que tenga experiencia en esto pero ellos no iban a hacer una reunión para compartir la decisión de eso ninguna duda está claro circuló la versión de que en la reunión de mañana cada agrupación iba a presentar una carpetita pero bueno todo también suena muy lindo y después o se dejan salir rumores que después finalmente no se no se terminan haciendo yo creo que también era lógico que la dirigencia actual que tomó tantas decisiones iba a decidir esto también por sí sola Luciano te agradezco muchísimo de acá Gonza y yo que manejamos este espacio Luciano que participa también Ariel que está también ahí del otro lado y a toda la gente que está escuchando te agradecemos por habernos prestado tanta atención esta hora hora y monedas gracias por tomar la molestia y el tiempo de atendernos sé que estás de viaje le agradezco muchísimo a la persona que me ayudó haciendo el contacto que te molestó también hoy así que lo vamos a dejar ir a dormir que veo que también está escuchando por ahí y es un gran amigo así que le mando un gran abrazo no sé si quiere que lo nombre o no así que por las dudas no lo digo pero bueno te quiero agradecer a vos por la deferencia de habernos atendido y obviamente te invito cuando quieras a participar de este espacio que en realidad más allá de nuestro rol periodístico lo hacemos desde nuestro lado de hincha también para conversar con otros hinchas para construir ideas para encontrar gente como te decíamos al principio potable a la hora de pensar en un independiente mejor digo sin ningún fin político pero nos interesa tal vez encontrar gente que quiera involucrarse y tal vez no sepa dónde como decías vos al principio bueno este como que es un espacio que quiere reunir a ese tipo de personas así que te agradezco Luciano gracias a ustedes por darme la posibilidad de manifestarme de que la gente me pregunte de que conozcan quienes lucieron knackis muchas veces es una forma fea de decir las cosas porque bajan el precio sin conocerte o te desacreditan sin conocerte ¿no? y quizás como yo pueden haber muchos muchos hinchas socios que pueden participar de la vida institucional independiente sin nada cambio solamente por tener el el deseo de volver a tener ese club ideal o ese club soñado que todos queremos tener del cual nos enamoramos alguna vez del cual yo quiero enamorar a mis hijas estamos de viaje y y tenemos tres camisetas independientes acá tengo una nena de 11 y una gemela de 6 que les vuelvo loca cuando tienen 6 independientes porque en el colegio los chicos la mayoría son de boca de river este y es difícil cuando las cosas están mal que los chicos este se enamoren del club del club la papá el abuelo la tía este son hinchas es un trabajo que tenemos que hacer el otro día perdón que te corte el otro día nos hablaba en este espacio un un hincha independiente que tenía un hijo de 12 años esto fue el viernes después de la asamblea que terminó digamos con todo lo que pasó que se supo y estábamos todos hablando de ese tema bueno el muchacho habló e incluso habló el hijo y nos hizo prácticamente llorar a todos y terminamos felicitando por lo difícil que es hacer de independiente a un nene de 12 años con todo este contexto de mierda en el que está metido el club entonces nos terminó sacando una lágrima todo haciéndolo hablar digamos diciendo todo lo que se llama por independiente a mis hijas todavía son chiquitas tengo miedo de llevarlas y las llevé un partido ahora no me acuerdo cuál fue pero y bueno por supuesto hubieron insultos para Moyano y cuando terminó el partido también y una de mis hijas me pregunta una de las gemelas tiene 6 años me pregunta papi te están diciendo a vos HDP y le digo no a mí no le digo ¿por qué? pero vos sos presidente yo soy presidente de otro club le digo no soy presidente independiente acá están insultando al presidente independiente y ¿por qué? me dice porque hizo mal las cosas hizo muy mal las cosas y si vos sos presidente independiente te van a insultar a vos también no esa palabra la otra y le digo no espero que no porque voy a tratar de hacer las cosas bien hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible o equivocarse lo menos posible para que el día de mañana podamos seguir yendo a la cancha los que queremos ser dirigentes que no tenemos que escondernos como otros que se esconden y no pueden ir a la cancha todavía a ver al club de sus amores que lo tienen que ver por televisión yo quiero seguir yendo a la cancha voy a seguir trabajando donde trabajo no voy a dejar mi actividad personal por ningún punto y voy a dar lo mejor que pueda dar cuando me toque para independiente y el día que me tenga que ir me tengo que ir por la puerta grande y seguir llenando la cancha a disfrutar con mi familia de los partidos así es lo que yo deseo y muchas veces lo escuchamos de muchos pero muy poco lo pudieron lograr clarísimo clarísimo Luciano de nuevo más que agradecerte gracias no me salen otras palabras que agradecerte porque de verdad empezamos este espacio hace muy poquito con Gonzalo y la idea es bueno que participe la gente digamos influyente en la vida independiente y vos evidentemente lo sos ¿saben lo que tenemos que hacer los que estamos afuera? porque ninguno de nosotros estamos en ninguna lista no tenemos nada que ver con lo que más que ser socios y estar desesperado por la situación en la que estamos a todos los que les toque el día de mañana tanto ser dirigentes como representantes de socios de una de las tres listas que se ocupen del club porque el club no es ir a buscar un sobre con cinco plateas para ir a la cancha el fin de semana hay que ocuparse porque ahí vamos a estar nosotros los socios pidiendo cuentas y por eso está nuestro pedido por eso está nuestro pedido también que se presenten las tres listas digo porque es cierto que nadie quiere o nadie confía en que gane el oficialismo pero está bien creo que a la hora de pensar en estas asambleas como la que hubo el otro día o cuando se celebre la asamblea de memoria y balance por ejemplo digamos que haya gente de opositora que controle esos números para que no pasen las cosas que están pasando ahora en independiente por ejemplo hay dos cosas que no me voy a cansar de decir primero es al que le toque estar en la próxima gestión todos los miembros tienen que tener una tarea en el club y tienen que realizarla le tienen que destinar horas del día a independiente cuando termina su trabajo antes de ir a trabajar lo que sea pero le tienen que dar tiempo a independiente sino que no se presenten en ninguna lista para ocupar lugares no hace falta gente hay un montón de gente para ocupar lugares necesitamos gente que trabaje en el fútbol en los clubes de fútbol en las asociaciones civiles sin fines de lucro como es independiente necesitamos gente que trabaje por independiente y segundo concepto que quiero dejar claro es en las manifestaciones en donde nos vamos a expresar en contra de esta diligencia pedido de elecciones en el estadio en donde sea por favor tengamos en cuenta que cuando tiramos una piedra del otro lado le cae en la cabeza de algún otro socio o hincha independiente genuino como nosotros no le va a caer en la cabeza de gente de eso quédense tranquilos que no va a pasar esos dirigentes no van a poder ir a la cancha como otros que no pueden ir a la cancha pero nosotros como socios hincha independiente seamos responsables cuando nos manifestamos cuando vamos a pedir hacemos reclamos de que sean pacíficos y ordenados entiendo que es muy difícil porque estamos todos sacados con este tema es una palabra muy difícil pero es así nos vamos a expresar en el estadio en la sede pero tenemos que tener cuidados porque después después de una desgracia no se puede volver atrás tuvimos suerte que no tuvimos desgracia hasta ahora puede haber pasado cualquier cosa y de eso no se puede volver atrás gracias gracias a ustedes por darme este espacio estoy disponible la vez que haga falta y cuando estén en el espacio voy a estar por supuesto siempre hay que hablar eso es lo que hay que exigir a los dirigentes que hablen que estén cerca de los socios en la sede yo quiero ver a los dirigentes que me atienda un dirigente cuando voy a la sede que no se escondan que no me manden con un empleado cuando los dirigentes ven a un empleado discutir con un socio tienen que acercarse a ver qué pasa a ver por qué está discutiendo ese socio a ver en qué lo podemos ayudar para desilusar su problema los socios son clientes hay que cuidarlos está perfecto está perfecto no te quiero robar más tiempo de verdad te agradecemos por haber estado y te esperamos nuevamente después seguramente para conversar sobre independientes sobre gestión política sobre dirigentes sobre lo que quieras pero sobre todo independientes por encima de todo gracias a ustedes un abrazo y voy a estar escuchando las otras charlas que hagan así que estoy para acompañar cuando haga falta abrazo grande abrazo grande Luciano muchas gracias gracias